Hoy vamos a preparar unos ricos tamalitos de calabaza con piña. Les vamos a hacer poquitos, pero ya ustedes si quieren hacer doble la receta, la preparan. Tenemos la masa, esta es masa preparada, azúcar café, pasitas, canela, calabaza y piña. Y las hojas para envolver los tamales. Y los ingredientes que vamos a usar para la salsa de chocolate, crema de batir, mantequilla, azúcar café y chocolate. Aquí tengo 4 libras de masa ya preparada. Este, vamos a hacerla en dos partes. La vamos a hacer en dos partes porque es mucha para la máquina. Le vamos a poner la mitad de una lata de calabaza. Es de 15 onzas. Le vamos a poner la mitad de una taza de azúcar café. Pero esta taza la apreté varias veces, así que está bien apretadita. Le voy a poner como una media cucharada de canela molida. Le vamos a poner unas dos cucharadas bien llenitas de leche condensada. Y la vamos a mezclar bien. Ok, aquí vamos a mezclar la segunda parte. Vamos a probar a ver como está de dulce. Si les gusta medio dulcecito, pónganle una y media o dos tazas. Yo le voy a poner una media taza más. Y aquí la vamos a seguir batiendo un poquito más. La mezclamos muy bien con la primera parte que mezclamos. Aquí vamos a ponerle como una cucharada. Hay ustedes dependiendo el tamaño que los quieran hacer, ¿verdad? No tienen que embarrar bien la hoja, nomás con que pues cubran hasta la mitad de la hoja para que los puedan envolver. Esta es piña de la que dice Crush Pineapple que viene como media molidita. Le ponen una cucharada o de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y unas cuantas pasitas y ya nomás lo doblan. Y aquí queda ya su tamalito. Esta es otra opción que ustedes quieren, si ustedes les gusta el queso crema, le vamos a poner aquí poquito, miren. Es nada más para darles una idea si a ustedes les gustaría con un poquito de queso y piña. Aquí ustedes los preparan más o menos a como ustedes gusten. Si ustedes quieren, le pueden poner nada más la pura piña y el queso. Y si no, pues le ponen las pasitas y la piña, como ustedes gusten, ¿verdad? Pueden hacerlos así o como a ustedes les guste. Preparamos la salsita de chocolate. Tenemos dos tablillas de chocolate, abuelita o de la que encuentren. Le vamos a poner como tres cuartos de taza de crema para batir. Le vamos a poner dos cucharadas de azúcar café. Aquí la vamos a poner en la lumbre para que se derrita bien el chocolate. Aquí se derritió ya bien su chocolate, miren la salsita. Una pizquita de sal. Le vamos a poner una cucharada de mantequilla a que se le derrita ahí con lo caliente. Ya se derritió la mantequilla que le pusimos. Pueden guardarla en el refrigerador, en un frasquito y les dura hasta cinco días. ¡Suscríbete al canal!